Música Ahora vamos a hablar de este paquete PTC que tiene 3 pines Veamos que la posición de trabajo es esta, vean la protuberancia Donde me indica donde va el punto común Nuevamente también tiene los indicativos de MIS Le da el pin de marcha y el pin de arranque del compresor Pero tiene particularidad que tiene 3 pines Este señor tiene una ventaja en el sentido que el puede utilizarse solo O también puedo colocarle un capacitor de marcha entre estos dos pines Esos capacitores oscilan entre los 3 y los 12 microfaradios para los sistemas domésticos O depende de lo que diga el fabricante Y aquí tenemos un capacitor Ya con sus cables Entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocar uno aquí Y colocar el otro en esta parte Observen Y aquí en este pin colocaríamos el neutro Igual daría el arranque Lo único que ganaríamos es un poquito más de torque de arranque Para este sistema Entonces vamos a hacer las pruebas de encendido Con este accesorio Ya sea solo o con el capacitor de arranque Vamos a proceder a hacer el montaje Nuevamente tenemos nuestro clickzone Vamos a ubicarlo en el punto común del compresor En su extremo conectamos la línea viva Potencia Aquí está Ahora aquí tenemos nuestra pastilla Podemos ubicarla en cualquier posición Sea aquí en esta parte O sea en esta parte No hay inconveniente Vamos a colocarlo aquí arriba Perfecto Y lo que hacemos ahora es Colocar Nuestra pastilla PTC Y ya quedamos listos para el arranque Observemosla Ahora vamos a hacer una prueba De arranque del sistema Y vamos a medir las corrientes Con las que queda Y la corriente de arranque Y la corriente de trabajo Con la que queda el equipo Bueno Para hacer el arranque Aquí tenemos Observemos aquí Una Pinza amperimétrica Las hemos ya configurado Para que mide una corriente de arranque La colocamos En el cable que llega al común Ahora vamos a proceder al arranque Y observemos con cuanto nos queda el arranque La máquina ya arrancó Observen que tenemos 14.3 amperios Que no hay en el arranque Vamos a concentrarnos acá Vamos a quitarle la La función Para ver con cuanto nos queda el trabajo Vemos con 1.3 amperios De trabajo Correcto Entonces ahora vamos a colocarle el capacitor Para vermos la diferencia Entre ambos arranques Bueno Ahora vamos a hacer la conexión del capacitor Aquí tenemos los cables Entonces vamos a colocar uno de ellos En este pin que está acá Que va al de arranque Y el otro Vamos a ubicarlos En la parte inferior Aquí Para que lo vean Los vamos a ubicar Ya Colocamos aquí Vamos a hacer una observación del sistema Como vean Aquí tenemos el capacitor Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es a colocar Nuestra pinza Vamos a configurarla Para que midamos la corriente de arranque Lo tenemos Y la colocamos en En La línea que llega Al común Y vamos a observar El amperaje De arranque de la misma Entonces vamos a proceder a arrancar el equipo El equipo nos arrancó Con esta corriente Vamos a ver ahora en cuanto queda Vamos a quitar la función INROS Y nos queda con 1.1 Amperios Un poco menor Que la del arranque pasado Correcto Entonces Este es El sistema De como arranca con el Este capacitor Es de 3 microfaradios Seguramente necesitamos un poquito más Pero lo utilizamos Es para Hacer la demostración Del sistema de arranque Con PTC Que está acá Y Un capacitor De marcha Tal cual como Vimos en el Relé integrado Que prácticamente es lo mismo ¿Eh? 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 ¿Eh?